Hola amigas y amigos, un día más, traigo una receta y esta vez voy a hacer tortilla de patata yo ya tengo las patatas peladas y picadas, sabéis que como siempre digo las pico así en cachitos vamos a echar a freír las patatas, las patatas ya las he sacado de la sartén aquí le tengo en un platito escurriendo el aceite y ahora lo que vamos a hacer es incorporar la sal yo esta vez la voy a hacer sin cebolla, pero si queréis también se puede hacer con cebolla el dilema es el que siempre, con cebolla o sin cebolla, como es la tortilla de patata pues yo la hago de muchas maneras la sal en las patatas la removemos bien, ya sabéis que luego las patatas al gusto yo luego las aplasto un poquito así, la sartén es de 24, la medida de 24 y tengo 6 huevos y yo he hecho 6 huevos y luego ya añado las patatas en este plato lo que voy a hacer es que voy a echar, como son muchos y no sabemos si algún huevo sale mal o si cae algún cascarón para que no caiga luego con todos pues entonces le echo y le voy pasando una vez que ya hemos echado los huevos, también echamos un poquito de sal en los huevos y ya pues nos ponemos a batirlos vamos a incorporar las patatas al huevo lo que sí que digo es que muchas veces la tortilla de patata sale un poco seca porque nos pasamos echando patatas para mí la tortilla, porque a mí me gusta que esté poco hecha o sea, poco cuajada que se llama pero lo mejor es que la patata flote en el huevo o sea, que baile, que no esté todo seco que lo veis, que se quede así como tipo seco esto opuesto y yo ya no voy a echar más patata mirad yo para mí así que haya huevo y que esté ahí un poco suelto que no esté todo pegajoso para mí es lo mejor para hacer la tortilla en la sartén ya tengo menos de una cucharadita de aceite simplemente la movemos un poquito para que cuando se quede caiga el huevo, que no se quede pegado en los lados yo la suelo mover así un poco esto ya está vamos a echar ya la tortilla vamos moviendo un poquito la dejamos que se haga un poquito para que el huevo se haga por abajo y en cuanto que ya esté el huevo un poquito hecho por abajo pues ya la damos la vuelta en mi caso, porque nos gusta poco hecha a ver, podemos mover así un poquito para la forma redondeada si veis, parece que ya el huevo se está haciendo vale, la vamos a dar la vuelta con mucho cuidado porque hay veces que el líquido o el aceite cae mirad que pinta ahora cuando la damos la vueltecita yo le añado un poquitín más de lo que hemos dejado para que no se pegue así lo podéis mover un poquito y ahora ya llegamos y volvemos a añadir la tortilla la volvemos a echar y hacemos la misma operación por la otra cara movemos mirad que pinta más estupenda la colocamos un poquito voy a sacar ya mirad que pinta tiene por este lado mirad que pinta tiene por el otro y la voy a sacar mirad como está está blandita tiernecita la voy a echar ya en un plato la voy a abrir para que la veáis que está muy poco cuajada que es como a nosotros nos gusta no sé si lo podéis apreciar bueno pues esta así quedaría la tortilla de patata la he abierto para que vosotros lo veáis yo la hago así que no os gusta tan poco hecho pues entonces la podéis dejar un poquito más en la sartén y ya está y así quedaría la tortilla de patata poco hecha mirad que pinta tiene la he abierto para que lo veáis está hecha pero poco hecha de que no esté dura así quedaría la tortilla de patata poco hecha espero que os haya gustado espero que os haya gustado y ya está ¡Gracias!